La leyenda. Hace mucho tiempo en un país lejano vivía un dragón apacible y bondadoso. Tenía una herida en el vientre que no le dejaba dormir. El rey prometió sanarlo. Le echaba un encuentro que solo calmaba su dolor. Hagamos un trato, dijo el rey. Si quieres que te curo, deberás quemar todos los libros del reino. La lectura es conocimiento y solo yo puedo poseerlo. Trato hecho, dijo el dragón. El rey mandó a sus soldados registrar todas las casas del reino en busca de libros. Los apilaron en la plaza. El dragón escupió fuego y los quemó. Una noche el dragón no podía dormir por el dolor de la herida. Voló hasta el palacio. La luz de la habitación de la princesa estaba encendida. El dragón se asomó a la ventana y vio que la princesa sacó un libro de debajo de la cama y comenzó a leerlo. ¿Te atreves a desobedecer a tu padre? Ahora tendré que quemar ese libro, dijo el dragón. No lo hagas, por favor, suplicó la princesa. Tengo que hacerlo. Si no, mi herida no se curará. Para olvidar el dolor, lo mejor es una buena historia. Llévame hasta tu cueva y te leeré un cuento. La princesa montó sobre el lomo del dragón, volaron hasta la cueva y le leyó un cuento hasta el amanecer. Continúa, por favor, le dijo el dragón. El sol va a salir y debo regresar. Mañana seguimos. Y así, noche tras noche, la princesa leía un cuento al dragón. El rey se extrañaba de los cantinos bosteros de su hija, indiferente mientras destilaban los príncipes que su padre se proponaba como esposos. Un día la princesa paseaba por el jardín del palacio y se encontró con Jorge, el jardinero. Jorge se inclinó respetuosamente, entregó una rosa blanca a la princesa y dijo, «Cultivo una rosa blanca en julio como en enero. Para el amigo sincero que me da su mano franca», continuó la princesa. Los dos se enrieron, tenían un libro en común. «Mira, voy a enseñarte algo», dijo Jorge a la princesa. Le tomó la mano, la llevó a la caseta de las herramientas y abrió un baúl donde habían varios libros. Al olor del papel llegó el dragón y dijo, «¿Sabes que tengo que quemarlos?». «Si lo haces, no te contaré más cuentos», dijo la princesa. «Si no lo hago, tu padre no curará mi herida». Jorge examinó la herida del dragón, preparó un encuentro de ortigas, lo extendió sobre el ventre del dragón y éste se sintió mucho mejor. Pero apareció el rey, vio el baúl con los libros y gritó al capitán, «Quemat los libros y matadlos a los dos, a Jorge y al dragón». Pero el capitán respondió, «Majestad, las armas son instrumentos mortales que solo deben ser utilizadas, cuando no hay otra alternativa». Esa frase es de un libro del arte de la guerra, ese libro solo yo puedo leerlo. El capitán dijo, «Pero su majestad», el rey dijo, «He dicho, cumple a mi voluntad». La princesa dijo, «Alto, capitán, le ordenó que se detenga. Padre, no cometas esa barbaridad». El capitán dijo, «No se interponga, princesa, hacerse a un lado». El rey dijo, «Retirar a mi hija». La princesa dijo, «Padre, ¿por qué debes quitar la vida del dragón y de Jorge?». El rey dijo, «¿Por qué el dragón ha desobedecido mi mandato de quemar todos los libros del reino?». Y a Jorge, «¿Por qué no debe de existir ninguna persona conocimientos?». Solo yo debo de tener el conocimiento y ser el mejor rey del mundo». El dragón dijo, «Es un tirano, no es un rey». «Yo he servido a su capricho, pero me doy cuenta que estoy para servir al reino». La princesa dijo, «Padre, dejar que vivan y haga la grandeza de un rey y saber gobernar y dirigir al reino y hacer que el imperio sea mejor». El rey dijo, «¿Qué dices, hija?». La princesa dijo, «Padre, deleido muchos libros y la historia demuestra que un gran rey es aquel que goberna con sabiduría y lucha por el bienestar de su pueblo y para el pueblo». Jorge dijo, «Majestad, sé que el sabio demuestra en este momento su grandeza. Permitanos vivir para demostrar mi conocimiento. Cultivo rosas. Ese es mi conocimiento. Ellas florecen. Si usted permite que cada persona muestre su conocimiento, haremos un gran imperio, Majestad». El dragón dijo, «Su Majestad, si usted es digno, yo seré un defensor más del reino». El capitán dijo, «Sí, Majestad, si muestra su grandeza y perdón, lo seguiré y estaré a su servicio». El rey dijo, «Capitán, dígale a sus hombres que bajen las armas». La princesa dijo, «Padre, estoy orgulloso de ti». El rey dijo, «Hija, cambiemos esta historia y construyamos una nueva y gran nación». La princesa dijo, «Sí, padre, serás un rey recordado». El rey dio el mandato que se le dieran libros al pueblo, herramientas y que las personas que tuvieran otras disciplinas en construcción enseñadas fueron los consejeros del rey y a su vez los arquitectos de un nuevo imperio. Y al paso de los años, el rey Nadi era un gran imperio, gracias a la valentía de una princesa que cambió la decisión de un rey y su forma de pensar. Colorín, colorado, esta historia se ha acabado.